17 de junio del 2023, tripulación laguna sale hoy de nuevo a las 4 de la tarde en una pesca que vamos a hacer aquí en la bahía punta priente y si se puede entraremos ahí a lo que es el cerro partido y ya las condiciones para ir a la huella la vemos muy difíciles pero vamos a hacer un pequeño sondeo ahí viene acompañándonos hoy cesarín las cano un hombre muy ocupado que siempre trae el celular para atender los clientes recio duro y en el volante del capital mantarraya qué opinión les merece esta salida en la tarde compañero recio au duro pues espera que salgan unos buenos piezas unos animales ya veremos ojalá y si salga buen contenido para el vídeo parece que lo vieron por ahí por terrapesca sondeando alguna mercancía hizo alguna compra o sólo fue de mirón sólo fui de mirón va perfecto porque parece ser que anoche fue de venta nocturna y pues la gente se fue como ratón al queso capital mantarraya como se siente hoy la luna como está está bien la luna creo que afecte este día aunque hay perfecto y se salió en el cano conocido como catfish catfish es modales exacto en su canal que tiene véanlo y síguenos las redes catfish moustache fishing bueno vámonos capitán mantarraya el tiempo premia vamos sobre la pesca con carnada vivo ahí ven ustedes los camarones que acabamos de comprar aquí en la cooperativa mazocawi vamos a tener con eso garantizada la captura de pargos teníamos rato que no veníamos ya desde tardeada habíamos puesto como prioridad la pesca matutina porque nos veníamos en la tracker pero hoy nos venimos en la laguna 18 pies vamos a salir directamente a punta prieta y si no dan las condiciones que creo que sí porque está la marea subiendo vamos a entrar al cerro partido ya queda descartada la posible pesca en la boya que nos ha dado muchas capturas la última salida fue de muchas curvin y pargo vámonos capitán matarraya ahí viene y yo te lo estoy grabando está bueno 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 esto esto ya está son los de oro aquí se liberó sol Robertín ¿cuándo? ¿quándo? 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 ahí está, ahí está, ahí está, tranquilo aguas con tus líneas a luz ¿estás abajo o estás? ¿estás abajo? ahí está ya, ya pasó ya se queda mira el parguerío que viene atrás de ti Luis ahí te lo agarraron lazo quiero ver si estamos diciendo que caiga ahorita y cargue el CFE por si lo llegan a pedir listo se sigue están bien pegados a la orilla ahí está ahí está ahí está ahí está ¿no traíse el perno abrotado? no, 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 ya lo traigo ya lo traigo ya lo traigo es que no va a hacer sí ya te estoy grabando este lo traigo vale está de orden también mire en cuanto viene agarrado porque porque lo ok vamos a dejar el enfoque todo así no traía nada no traía nada te preocupes nada es que es que aquí está muy bueno muy bien pero bueno están vivos señor me 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 vamos a regresarlo el animalito que se regrese ahí está como de ahorita está bueno está bueno como de ahorita todos son de orden está bueno César está bueno estoy grabando yo César irá para el César con camarón vivo cuyo con mi papá atrás yo te estoy grabando César no si échalo así muy bueno ahí está muy bueno ahí está vámonos César estoy grabando yo César muy bien está bueno César como el de ahorita muy bueno muy bueno está bueno como el de ahorita todos son de orden muy bueno eso muy bueno César vamos a estrenarlo vamos a estrenarlo ahí está ahí está hay otro César anda con todo César hay otro César anda con todo César muy bueno Colorado va para arriba César mira que bueno Parvo está bueno que buen Parvo César con camarón vivo César va a tirar con este va a tirar con este head on cima ni macho mira César mira César con media con media agua te dije que era media agua men media agua al jale men ahí está te vino amigos media agua primer lance Parvo Colorado así es un head on colorado también muy bueno muy bueno muy bueno ahí viene como que sacó César va para arriba cuidado este se va ese se va pero suéltame esto está más fácil me rodeaste todo mira 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 que loco loco como se ha salido aquí está esa madre le está pegando el camarón lo que pasa que mira toma tu camarón saca un camarón tú toma tu camarón mira ya voy a tirar el último y voy a cambiar que lo saca aunque saque y sé sí uno debe estar un pequeño día pura chicoalera bueno dije que aunque lo sacara íbamos a cambiar estoy perdiendo mucha carnada viva para sacar estas cositas le vamos a tirar esto para paso bueno voy a tirar vamos a poner un curricán y otro ahí recio udor vamos a ver un vivo media agua rapa lita muy bueno luis ya lo excelente pago muy bien un bx swimmer o shadow rap viste la diferencia con media agua luis ahí está luis otro igual ahí está ahí está es con media agua al jale ahí viene otro que regresar lo que yo traigo no estoy ya camina ella camina me gusta esto es de orden mi amigo 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 tranquilo ahí quédate no te me vayas a ir yo ya estamos callados ahí está papá ahí va la galería está bueno está bueno luis el capitán montarraya está luchando ahí con un buen pargo que se prendió solo un rey cero así ahí está está bueno fíjate cuando ya nos íbamos a ir es el césar la captura esa puede que están chiquitos sí son chiquitos porque muere pues es un chiquito sácalo 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 ese es un monstruo sale sácalo varéalo 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 así sácalo ahí está ya lo sácalo sácalo varéalo 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 ahí viene tus posibles arandeadas esas tus posibles arandeadas tus posibles arandeadas venga al medio al medio al frente de ti Dani venga ok venga 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 pronto venga puto arandado hua condito ahí está salió todo esos de 2 mp en と que nos han estado a girar bueno animal Cesar muy bien muéstralo para que vean los suscriptores el tipo de pez que se saca aquí muy bueno chiquilito 200 vamos a sacar linea es 2 kilos 2 kilos 2 kilos alúsenlo media agua y usure agua papá alúsenme cuidado ha concluido esta jornada de pesca ya a las 9 de la noche aquí Catfish Mustache viene feliz por una parte dado que tuvo buenas capturas pero también con el corazón roto porque quebró su caña por un error cometido ahí al haber puesto su señuelo en los mangles y utilizando técnicas bruscas pues quebró pero se la van a reparar más tarde el señor Luis Recio de su canal Recio Durs parece ser que viene pues también medio aguitadón porque no pudo tener grandes capturas pero para la próxima será la venganza Capital Mantarraya cerró muy bien con un pargo de 2 kilos ya cuando era la despedida así que hasta la próxima amigos esto fue Tripulación Laguna Luis Recio Capital Mantarraya Catfish Mustache fuimos concluyendo la jornada vean este excelente pargo de 2 kilos pargos quileros buenos pargos para la fritanga Capitán Mantarraya se sacó un 10 César Lascano César Lascano y Luis Recio otra excelente jornada de pesca de Tripulación Laguna vean ustedes y la gente mirando también ¿qué opina niña de la pesca de su papá? muy bien muy buena sí ok compañero Luis Recio ¿cómo se sintió este día? excelente estuvo muy muy buena la pesca señor César Lascano un poco triste y por unas accidentes que pasaron pero todo tiene remedio todo tiene remedio ok ¿y qué va a hacer con estos pescaditos? una fritanga mañana mañana o domingo o sea para el día de pago le va a festejar a su papá ok bueno hasta la vista amigos que se la pasen bien